Quienes nos escuchan, gracias a través de los prestigiosos medios que también nos acompañan. Para el comando de la subzona de policía Chimborazo número 6, siempre es importante poder informar a nuestra población chimboracense respecto a las actividades que vamos cumpliendo en el territorio. En esta ocasión vamos a informar de los resultados que hemos obtenido del 26 de julio al 1 de agosto del presente año. Me acompaña el señor Mayor Escobar, quien es el encargado de policía judicial de aquí de la subzona y el señor su oficial mayor, hallada como parte también del control operativo. En lo que respecta a nuestro subsistema preventivo, en esta semana hemos cumplido algunas actividades operativas que nos han permitido generar los siguientes resultados. Hemos tenido 8 personas detenidas por distintas causas, esto es por delito sexual, por tenencia de sustancias estupefacientes, 3 personas por boleta de captura y 3 personas también por robo a personas, las cuales como parte del proceso han sido puestas a órdenes de las autoridades competentes de esta provincia. En lo que respecta a los detenidos por contravenciones, hemos tenido también 21 personas que por distintas contravenciones han sido detenidas, esto es por boletas de apremio, por violencia intrafamiliar, por boletas de rebeldía, por boletas de auxilio, por faltamiento de palabra, daños a la propiedad, conducida en estado de embriaguez, por escándalos públicos y también por hurto contravencional. Estas personas igualmente han sido puestas a órdenes de las autoridades para el respectivo trámite correspondiente. Continuamos con los operativos realizados con las autoridades locales, el cual se ha cumplido un número de 57 en esta semana. Hemos acompañado en el tema de 64 locales que han sido citados por la autoridad, 3 locales que han sido clausurados por la autoridad, y hemos tenido también el decomiso de 11 litros de licor. Los operativos antidelincuenciales, bajo un esquema de planificación, continuamos realizándole, en estas semanas se han realizado 452, que si bien es cierto, son cifras cualitativas y cuantitativas, dependiendo de los datos, sin embargo, lo que importa dentro de la planificación es contener y mitigar la incidencia delictiva en la provincia. Hemos tenido como resultados dos personas justamente fruto de estos operativos detenidas con boletas de premio, y cuatro detenidos en cambio por las...